Wow Escritores S Random De CK y Neidos Talca Hoy me siento como Gucci Mane Del año 2006 Escuchando discos Tummo Haze Tummo Haze Yo no tengo tiempo para hate Siempre escribo limpio huele a clay Huele a clay Tu hueles a fake Cállate la boca o me transformo en leatherface Randal in the place Soy como D.C. Washington en training Tengo habilidades como Thompson Clay Golden State Pero soy un Laker Davis James Brown James Defensivamente contra mi nada que hacer Nada que hacer Vengo de los tiempos de Racen Me la chupan como a Kanye West De Talca yo soy el MC El MC Tu no sabes quien es Evidence Yo no paro hasta que llegue el fence Te pongo los dedos en la presa Antes de decir las cosas piensa Porque aquí no llega la ambulancia Voy a provocarte una hemorragia Sobre bombo y caja Lo tuyo me saca carcajadas Y una que otra arcada Te voy a tirar una granada Para que de ti no quede nada Tan solo una mancha en el suelo y la muralla Tengo mercenarios listos para la batalla